Domingo décimo del tiempo ordinario. El evangelio de hoy nos describe la llamada de uno de los discípulos íntimos de Jesús. El proceso que se describe es que Jesús vio a Mateo en su campo de trabajo. Estamos conscientes de que el hombre se fije en las apariencias, pero Dios ve el corazón. Por ello, le hace el llamado sin tener en cuenta los prejuicios judíos que miraban a los publicanos como pecadores públicos y por tanto tenían muy mala reputación. Es importante destacar que al escuchar la voz del Señor, la respuesta de Mateo es inmediata, el cual no solo se levanta, sino sigue al Señor. Ser seguidor de Jesús, ser su discípulo, implica tenerlo como centro de la vida, de tal manera que sus intereses políticos y administrativos pasaban a otro plano. El centro de la vida de Mateo es Cristo, y por ello hoy es San Mateo. Por ser impuro y pecador, su salvación era casi imposible en la percepción del pueblo que despreciaba a quien cobraba impuestos y como colaboradores del imperio. Hermanos y hermanas, para Dios no hay casos perdidos. Todos tenemos remedio, porque Cristo es el Salvador. Seguir a Jesús es imitar el estilo de vida de Jesús, y es el reto también hoy, luchar por imitar al Señor. Jesús es diferente a los otros rabinos del tiempo que excluían a quienes tenían mala fama, excluían a los pobres, a los pecadores públicos, etc. Mateo es sanado del corazón, es sanado de la codicia y la ambición. Hoy hay muchos caminos concretos para vivir la experiencia de Dios, la experiencia de sanación en nuestra arquidiócesis de Durango. Hay muchos caminos en toda la iglesia, desde la experiencia parroquial de vida nueva, cursillos de cristiandad, de escuelas de la cruz, renovación en el Espíritu Santo, vivencia del camino catecomenal, etc., etc. Hermanos y hermanas, Dios te mira, te mira hoy, pero de ti depende levantarte, y no solamente levantarte, emocionarte, sino luchar por seguir a Jesús, por ser discípulo del Señor. Que tengan un bendecido domingo.